Yo lo que ando es... Moviendo los fili locos, que levanten la mano lo que tengan Moviendo los fili locos, que levanten la mano lo que tengan Mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes Mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer la briga y entretenerla En el 2022 los fili locos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa los gringos tan jodones Del party privado para alguien privado, millonario amado Yo no soy carrillo, soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los trozos Y la mami chula haciendo las voces Esto para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de juca, pila de botella, llegaron los bozos Hoy tiempo un placer más, si me besan en el VIP Me pueden pesar, pueden venir donde mí Y beber de gratis sabiendo que Yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los fili locos, 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 que levanten la mano lo que tengan son Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacerla mía Y entretenerla Si te digo que tan menudo las pacas son de dos mil Si te digo tan entero es pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al disco Tú estás bien de todo y sabes que estás buena Buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca pena, cuarentena Reto con seguridad y lo cuero con la tropa Quince años pega un y que vueles tú no topa El valor de tu carrera yo logrando en una ropa Si circula la muñeca tú estás la vida de Arroma Moviendo los giriló currón Mov viendo los giriló currón Moviendo los giriló currón Que levanten la mano lo que este engaçó Moviendo los giriló currón Moviendo los giriló currón Moviendo los giriló currón Que levanten la mano lo que este engaçó Gracias por ver el video.